Bueno, vamos a los videos que a mí me gustan, esto de leer comentarios de las personas en las redes sociales y es que Sandra Rodríguez Cotto hizo una columna titulada La hipotresía de Joan Rodríguez Bebe la convierte en la verdadera villana y la gente le ha caído encima como, mire, le han dado como bombero, como dicen, ¿verdad? Vamos a ver, usted sabe que está esta cuestión, esta semana de villano antillano que tenía ese concierto que podían ir menores de edad, a lo cual Joan Rodríguez Bebe pues salió y dijo que cómo era posible que un concierto de esa calaña fuera a ser visto por menores a lo cual pues el Coca-Cola Music Hall dijo que ahora es solo para adultos a lo cual pues han criticado mucho a Joan Rodríguez Bebe y sacaron un segmento de un cortometraje que hizo en una actuación que pues ella sale bailando, pues que hacía el papel de una muchacha que se quería escapar con su novio de la casa y ayer villano antillano sacó vamos a ponerle, yo no sé si fue mofa o no o mofa que salió cantando un corito de iglesia en un videíto que la verdad que canta malo como centella, señora canta malísimo, canta más malo que yo y mire que yo canto malo vamos a ver lo que le dice la gente a Sandra Rodríguez Cotto vamos a ver lo de Facebook, vamos a ver lo de Instagram y vamos a ver lo de Twitter o sea, vamos a ver tres redes sociales y mire, a tiempo real sin quitarle ni ponerle vamos por acá ok, aquí está mire dice lo siguiente déjeme ponerme por aquí ok aquí estoy yo mire esto dice aquí la hipotresía de Joan Rodríguez Bebe la convierte en la verdadera villana les invito a leer mi columna y esa columna si usted la quiere leer, va allí léela pero mire, lo que tiene ahí es tiradera para Joan y a otras personas dice por aquí villano es aquel que intenta socavar la traibilidad de otros basado en una diferencia de pensamientos hipotresía es llamarle periodismo a una línea de pensamiento personal tres camos que se hace tarde no veo nada malo una muchacha joven y bonita Sandra, retírate con dignidad en mi opinión sobre esa dama es que ella ha hecho un gran trabajo protegiendo a los no vacunados y a la niñez en cuanto a su vida personal no me interesa y si estoy a favor de toda la gesta de Eliezer Molina y votaría por él si se postula como candidato también tengo que reconocer que ella ha hecho un gran trabajo dejemos los chismes y seamos realistas y ella le estribe mire Sandra le estribe realmente la que hizo mucha defensa de los no vacunados fue la representante Lizzie Burgos y por ahí siguen las peleitas por ahí por ahí dice también le contesta otra persona Sandra yo no dije que ella no hizo nada sino y cito textualmente realmente realmente la que hizo mucha defensa de los no vacunados fue Lizzie Burgos sigue por acá Rodríguez bebe 100% mi voto para ella sin pensarlo otro por aquí no estoy de acuerdo con las posturas de la senadora y nunca le daría mi voto pero su actuación artística es sacada de contexto para criticarla una cosa no va con la otra y ella le dice ¿leíste el estrito? pues mire es que el estrito Sandra ¿a usted le gusta el faranduleo doña? por acá dice le contesta sí lo leí ella rechaza la comunidad LGTB eso se sabe hace rato nunca le daría mi voto a esa señora pues representa todo lo contrario a lo que traigo pero una actuación en una película no tiene que ver con lo que ella es o no es la actuación es arte a mí me encanta Meryl Streep pero ¿tú sabes cuántos personajes ha caracterizado? pues yo no la identifico como persona con ninguno de sus personajes no tiene sentido otra persona dice por acá ella no rechaza a los gays nunca ha hablado mal de los gays tampoco y la vengo siguiendo desde que estaba en el programa de Jay Fonseca no entiendo dónde está la hipotresía por acá dice hasta en las películas de cine tienen distintas formas de clasificación por edades para que personas puedan decidir si las ven cuál es el issue de especificar que ese espectáculo es para una edad en adelante dice por aquí tremendo me encantó proyecto dignidad 2024 otra persona de nefasto tanta violencia verbal en contra de las damas a otras y de los varones a las damas mucho veneno por acá otra persona dice tremendo trabajo hecho por la senadora bebé que siga y no se calle por acá dice le tienen pánico porque defiende la familia votaré por ella la única que lee todo brillante y con criterio propio me la representa ha hecho un trabajo excepcional gracias 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 por cuidar de los niños y jóvenes y todos los que vivimos en esta bendita isla ahora pues vamos a pasar a creo que es instagram vamos a ver instagram ahora vamos por acá a ver lo que la gente de instagram le escribe a sandra rodríguez coto vamos a ver acá vamos aquí aquí dice no entiendo el titular es actuación por favor otra persona escribe no estoy de acuerdo el hacer un papel en un cortometraje no tiene nada que ver silvestre stallone protagonizó películas violentas y no lo vemos matando gente por ahí otra persona dice entonces tener una actuación contraria a su vida cotidiana es hipotresía dile a villano que no se vista de mujer siendo hombre otra persona escribe tanto drama con esta bobería solo muestra que en puerto rico la gente sentencia a aquellos que deciden cambiar de opinión crecer o cambiar de posturas en el proceso además es una actuación por aquí dice no te estraches sandrita otra persona joan no es santa de mi devoción pero por dios eso es actuación estamos pecando de lo que pecan los conservadores para unas cosas sí para otras no otra persona dice se nota que solo leyeron el titular lean la columna dice por aquí no entendí de qué estás hablando este posto está hecho para aquellos que ya conocen bien el tema y le han dado seguimiento yo que lo veo por primera vez no me hace sentido lo que dice con las fotos estoy perdida y por acá dicen ay por favor otra persona rapera si a villano aún le cuelga uy señor y aún quitándose el arabo seguirá siendo hombre trans por favor no mezclen las cosas y si a lo legal vamos no siempre lo legal es moral cada etapa del ser humano tiene razón de ser pues el cerebro de un niño no está desarrollado aún para estar metiendo a cojón la nueva agenda otra persona dice por aquí y sus seguidores viscos porque defiende la fe y los valores pero la verdad es que es una oportunista política usando la religión para apoderarse del gobierno y el pueblo investiguen bien quienes con sus donantes quienes son sus donantes y cuáles son los verdaderos intereses que tienen como dicen si no es pilla corrupta es porque no le han dado la oportunidad otra persona todo el que defienda lo indefendible me huele a ok esa palabrita pues no la voy a decir porque dice por ahí va su hipotresía y la de los que la defienden aunque digan que no son de su partido en ninguno confío otra persona dice verdad y por aquí dice creí que eras profesional pero te fuiste en la ola amarillenta unfollow ahora vamos para twitter si vamos para twitter a ver que le dicen por allá a Sandra vamos a ver por aquí vamos a ver los comentarios de twitter vamos acá donde estoy aquí si ok aquí está dice no me pierdo su programa le traje ajá ajá dice Sandra le dice gracias acá dice nada nuevo odio y más odio que se puede leer que sea interesante en una columna que hace una presentación tan baja como esta después hace alguien lo mismo contigo y dice que estamos difundiendo odio digno de un comunista sin cerebro como todos ustedes ay señor por acá dice no habrá una asociación de actores que se sienta indignado con esto que le explique la diferencia entre una actuación con la vida privada de un actor Sandra debemos concluir con sus insulaciones que una actriz que personifique una prostituta lo es en su carácter personal por acá dice cuando te vas con un macho ajeno rompiendo un matrimonio y después hacerse la santa la vamos a llamar madre de rodríguez bebe de calcuta mañana la canonizamos no te apures otro por acá estribé estirando el chitle como siempre tu comparación no pega ni con cola pero la gente a quien le estribes de movimiento victoria ciudadana y el pit los hace sentir justificados después te molesta que la gente asemeje en tu casa de playa con los que protesta el IESEL ambas son comparaciones deshonestas por acá dice la moral tiene un contexto histórico social las leyes deben ser reflejo de la moral tal como la definen las sociedades en una sociedad tal polarizada como la nuestra es necesario llegar a un consenso para definir los límites de nuestra moral y legislar para ello por acá dice cuanto la odias y la envidias mala sandra la tuya por acá dice mire señora por estas cosas es que a usted se la vacilan y no la toman en serio que pena que hizo eso para tratar de perjudicar a Joan si le tiene envidia dígaselo y ya pero esto es tan bajo de parte suya que pues ajá no la critiques es independentista como tú para que dice jajajaja que después no digan que es una columna por encargo jajajaja oh please she was a college student I know nada de verdad ahí no hay nada de sexo ni palabras sucias y no soy dignidad ni voy a la iglesia excelente dice por acá por aquí dice no hay peor hipotresía que una mujer atacando a otra después critican a los machadaranes sandra hablamos de tu juventud no no le conviene siga para adelante y no haga caso a los machitos que diga machistas como esta el pueblo contigo los payoleros con ellas al pip falotrita abusador de sus mujeres un aplauso esos eh adiantra espérate que según la de los ancianos y de la gente no doy que dice aquí no doy religión no soy religiosa ni votaré por dignidad tampoco eso es todo lo que le hacen diciendo por ahí a Sandra Rodríguez Cotto que ya usted ve que el 90% o más de los comentarios pues no son de ladrado del público esa columna que escribió Sandra Rodríguez Cotto a veces yo pienso ven acá Sandra es periodista o le gusta también el chisme yo verdaderamente no sé qué pensar de esta señora así que mire nos vemos en el próximo video